Buenas tardes. Señor Ciprián, acabo de oír en el Pleno que usted no se encuentra en una empresa que nos puede hacer la auditoría por menos de 50.000. Pues es que se trata precisamente de eso, de no escoger empresas a dedo. Precisamente todo este jaleo se trata de eso. Se trata de hacer los procesos de contratación libre concurrencia, que se presenten las empresas que buenamente puedan y elegirlas con criterios objetivos de libre concurrencia, de universalidad, etcétera, etcétera. Precisamente de hacer todo lo contrario a lo que usted acaba de proponer en el Pleno. En cuanto a Junts, nos dicen que se trata de no hacernos daño, de no perjudicar a la institución. Yo he leído, cap polític, y además lo ha repetido en este Pleno, cap polític pot aprobar en solitario ni despesas ni pagaments, siempre cal la asignatura dels tècnics corresponents. Eso es echar pelotas fuera, señora Fortuny. Eso es echar pelotas fuera. O sea, entre otras cosas, porque cuando no hay contratación, ustedes tenían que saberlo. ¿Ustedes no se enteraron de los procedimientos sin contratación en todos estos años? He oído y he leído que eran cosas urgentes, cosas pequeñitas, cosas de procedimiento. No, no es así. No es así. Los informes de intervención, más de 38 informes, hablan de casos graves. No se trajo al Pleno o no se aprobó un plan de acción o de actuación como una manera de solventar el tema. Se aprobó porque la ley obliga a aprobarlo. Ciertamente, seguramente, usted no lo redactó. Pero usted se ha puesto la medalla de que yo aprobé un plan de acción. Ahora nos dice que usted no lo redactó, pero usted lo firmó. Y usted lo firmó el día antes del Pleno de Constitución. ¿Usted dio traslado de la existencia de este plan a la alcaldesa? Entrante. ¿Usted le explicó la gravedad de las cosas que estaban pasando? No, no. Silenci, sisplau. Sí, tothom podrá... Clar, però un moment, senyora Llorente. Aquí parlem sempre quan se'ns permet parlar, sí o no. Sí, doncs vinga. Deixem parlar a tothom, encara que no ens agradi el que sentim. Com que el senyor Gruglalos parlava per darrere... Senyora Llorente, quan vulgui, sisplau. A mí me sorprenden también, desde Ciudadanos, que nos digan que no se les ha explicado, que no se les han enseñado documentación, que les hemos hablado de números. Les explicamos perfectamente en comisión informativa que estábamos haciendo un análisis exhaustivo de la situación, que no teníamos este análisis cerrado y que intentaríamos tenerlo para la comisión informativa siguiente y que les daríamos toda la información. ¿Se les dijo o no? Sí, ¿verdad? Entonces, no digan que no les damos información. Este Gobierno ha creado, precisamente, una tenencia de Alcaldía de Transparencia y Bon Govern, precisamente para checar catifas, para intentar que los procedimientos se cumplan, para que el procedimiento administrativo en esta Administración exista, para intentar hacer las cosas mejor. No sabemos si habrán responsabilidades penales. Ojalá no las haya. Ojalá realmente solo haya problemas de procedimiento administrativo. Ustedes presentaron una denuncia, están en su derecho a hacerlo. Fiscalía ha abierto, por cierto, en plena campaña electoral, tres meses después casi de presentarse los informes de intervención. Lo mismo que pasó con el plan, tres meses después, es decir, casi expirado el término para aprobar dicho plan. Están… Sí, estamos intentando trabajar en ello. Y todos los técnicos, desde intervención, desde secretaría, los técnicos encargados de la contratación, están poniendo todos los esfuerzos necesarios para solucionar el tema. Hacer una auditoría de dos mandatos, de ocho años, supone revisar, nos explicaban hoy las intervenciones de secretaría, casi unos 600 contratos, con todas las facturas que eso puede suponer. Actualmente, esta casa no tiene medios materiales ni humanos suficientes como para hacerlo. Por ejemplo, si entregáramos ahora una auditoría que no sería ahora, porque el proceso de contratación lleva su tiempo, estamos de nuevo utilizando recursos materiales y económicos para una auditoría, en este caso la que ustedes proponen, y dejaríamos de utilizarlos para lo que tenemos que hacer, que es reforzar el departamento de contratación, intentar poner la formación adecuada, intentar solucionar los demás. Tenemos una auditoría en marcha, que es precisamente el expediente abierto en Fiscalía. Si el fiscal quiere estirar del hilo de contratos anteriores, nos lo puede reclamar el Ayuntamiento o el Gobierno de esta ciudad de dar toda la información que nos soliciten. Si de resultas de las acciones que emprenda el Ayuntamiento o del análisis que se realice, se considera esencial, necesario hacer esa auditoría, la haremos. Así se lo dijimos también. Pero en estos momentos no es oportuno. No es oportuno porque necesitamos los medios personales y materiales para analizar la situación ahora y ponerle solución.